Entonces, si ustedes preparan su charla, ojo, ¿no? Van a aprovechar esto mejor si es que se ponen en mi lugar o en el lugar de alguien que estés poniendo acá, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero al sentarme? No es que me tengo que agarrar el up to day y comenzar, ¿no? Introducción, introducción, no, eso no es lo que deben buscar, o sea, eso es muy general. Mi objetivo acá no es hablar desde que se investigaron las presentaciones efectivas, ¿no? Hay un mensaje, hay un objetivo que quiero lograr con su exposición. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿a quién les están hablando? No tiene ningún sentido que, bueno, yo quiero exponer sobre infarto, ¿no? Pero si mi público más son alumnos de cuarto grado, perdón, de cuarto año en medicina, ¿de qué sentido tiene que yo le hable sobre la revascularización, sobre el último medicamento, además de la aspirina y clopidora que se estaba probando? O sea, no, pues no. O al revés, ¿no? Si yo me dirijo a especialistas, ¿de qué vale que yo comience? El infarto de miocardio es una enfermedad que se da por placas, heteromatosas, no tiene sentido, pierdo tiempo porque ese no debería ser mi propósito. Entonces, yo debo tener bien claro el mensaje que yo quiero transmitir en estos minutos que tengo. Que no debe ser ni 30 minutos, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la interactividad que tengan o del tema también, ¿no? Que pueda ser amplio. O sea, no deben alargarlo más de 45 minutos. Entonces, ¿cómo se transmite eso al público, ¿no? Realizando objetivo de aprendizaje. Como les dije, máximo tres o cuatro por charla, más o menos de media hora o 45 minutos. Y siempre deben hacerlo. No van a ser expertos acá en realizar objetivo de aprendizaje, pero deben seguir. Esta es una de las técnicas. Hay otras técnicas también para redactar objetivo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es SMART? Esto está en inglés, ¿no? El objetivo debe ser específico, no muy general. Mi objetivo no debe ser enseñar infarto a miocardio, ¿no? Mi objetivo debe ser enseñar tratamiento farmacológico de infarto a miocardio para gente de pregrado, ¿no? Debe ser medible. O sea, si yo puedo medir algo es mejor, ¿no? Debe ser alcanzable también, ¿no? Y debe ser sobre todo relevante para el público y orientado al nivel de, ya lo mencionamos, orientado al nivel de los que me están escuchando. Para esta charla, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Uno es identificar no todas las causas, pero sí algunas, por las que una charla, lecture, clase, en PowerPoint, bueno, ahora hay el Prezi. No me gusta mucho porque tiene mucha animación, ¿no? Pero es lo que utilizamos nosotros para hacer una presentación, ¿no? ¿Por qué no es efectivo? Reconocer algunas recomendaciones para el diseño, ¿no? Reconocer algunos principios multimedia, yo no los conocía hasta que hice un curso de diseño de cursos virtuales, ¿no? Y que se puede usar para aplicar, para hacer el diseño de estas presentaciones. Y al final, aplicar algunas estrategias de interacción, ¿no? Gracias.